¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a... ¡Telantes! En el vídeo de hoy os vamos a mostrar nuestras vacaciones en Marinador ¡Qué guay! ¿Quién está aquí al lado? Pues... Colorete ¿Colorete se llama? ¡Hola Colorete! ¡Hola! Mirad chicos que pedazo de hoteles y playas tiene Marinador y además tienen un balneario que es súper guay Mirad chicos, este es el apartamento que nos ha tocado ¡Buenos! ¡Oye que chulo! Mirad aquí está la cocina ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué chula es la cocina! ¿Qué más? Bueno, esta es la pisa para comer ¡Oh! Un sofá ¿Un sofá? Bueno Este es el salón súper importante, la hila condicionada ¡Qué marejador! Seguro que viene fenomenal Aquí hay una terraza A ver, ¿cómo está la terraza? A ver qué vistas tiene ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Volvete grande! ¡Madre mía! Mira qué chulo Mira ahí el mar ¡Eeeeh! Mirad Esa cosa de aquí azul ¿Sí? Que se vive un poco ¡Ay mira la piscina! ¡La primera piscina! ¡Sí se ve! ¡Muy bien! Vamos a ir a la piscina ¡Eeeeh! ¡Sí! ¡Vamos! A ver, enseñame más cositas Mira, aquí está la habitación ¡Anda! ¡Ay! La habitación de matrimonio, ¿no? ¡Qué grande es! Sí Aquí está el baño de papá y mamá ¡Hala! ¡Qué guay! Bueno, bueno Fíjate Bueno, bueno, bueno ¿Qué es eso? ¿Una bañera? ¡Oh! ¡Yacuzzi! Con jacuzzi hidromasaje, ¿verdad? Mira, casi Es que es chulada la Eri Bueno, eso hay que estrenarlo, ¿verdad? Y esta otro baño Este es el monstruo Ah, ¿se lo vais a usar vosotros? Muy bien Este es nuestro cuarto ¡No! Lo has dejado ya ahí colocado, ¿eh? Estamos en tu cama, ¿que sí? Sí ¡Sí! Como yo duermo con todos mis peluches Les abrazo Entonces no me quedan de colocados Porque también me muevo mucho Muy bien, cariño Pues hala Vamos a ver si nos cambiamos entonces, ¿no? Y nos bajamos a dónde A la piscina ¡A la piscina! ¡Guau! Mirad ¡Qué cosa más chula! Tienen un parque dentro De la organización de apartamentos ¿Cómo te lo vas a pasar aquí, tío? Muy chupi Muy chupi, ¿verdad? Esta era la piscina que había en los apartamentos El agua estaba súper buena Tres horas después Por la tarde fuimos a la playa Y el agua también estaba súper calentita Y ahí nos ven jugando con las olas Y allí al fondo se ve Oropesa del mar Cuando nos salimos del agua Fuimos a hacer castillos de arena Y a buscar conchas Y además Teníamos un socorrista cerca Pues si pasaba algo Segundo día Al día siguiente Nos fuimos a un parque de atracciones Que tiene marinador Y nos montamos en este barco pirata Como 10 o 15 veces seguidas Aquí Eric y Diana Se montaron en unas barcas de agua Con forma de tronco Que te subían a una plataforma Y luego había una bajada Que se sacrificaba ¡Toma ya! A la salida de las barcas Nos encontramos con Mariela y su padre Mariela y yo hicimos una competición Con unos cars Que no iban muy rápido Pero tuve que frenar Porque si no nos íbamos a chocar Bueno Al final Me choqué Mariela En las primeras vueltas Llegaba siempre la primera a la meta Pero luego Fue muy buena Y me dejó pasar Gracias Mariela Después de los cars Nos fuimos a los troncos de agua Ya que no adivináis Donde nos montamos después Pues si Lo habéis acertado Nos fuimos Otra vez Al barco pirata Ya no se cuantas veces Nos hemos montado Cuando nos bajamos del barco pirata Mariela se tuvo que ir Así que nosotros Seguimos probando atracciones Muy chulas Como esta Las camas elásticas Con gomas Eran súper divertidas Estas barcas de choque Son una pasada No os imagináis Qué divertido es Chocarse con otras personas Pensando que te puedes caer al agua Este monitor tan bajo Que me ayuda a salir También tiene un canal de Youtube En Youtube Dice esto aquí En Youtube Me llamo Me llamo Pero yo hago rap No se si te gustará Muy bien Perfecto Muchas gracias princesa Que os vaya todo muy bien Adiós Gracias Hasta luego Ari A mi me gustaron mucho Las barcas de choque Pero me gustan mucho Estos coches Que no se que son Son como una especie De coche y nave Que chocan Wow Que chulo fue Tirarme por el tobogán Del gorila Pero tuve que subir Muchas escaleras Buah El tren A mi me encantó montarme Porque daba una vuelta entera Al parque De atracciones Una de mis partes favoritas El desfile de carroza Y por cierto Mis padres A mi Estoy super agradecido ahí Porque me compraron El peluche Que yo quería El de Garcioló Y también Todos los personajes Que hay ahí Son muy chulis Y muy majos Y aquí Como veis Hay mucha gente disfrazada Y en muchas carrozas Y todos están bailando Y haciendo cosas Y mirad esta chica De flamenco Ay No se ha tirado un beso Oh Gracias Tito Lorito Te queremos Wow Anda Anda Que se cae Y ahí Hay más gente disfrazada Oh El rey y la reina Mirad que simpática Es la reina Y aquí Y aquí la carroza De calabaza Donde todas las niñas Se querían montar Aquí está Coloretes Firmando autógrafos Es el mejor Al día siguiente Este día Nos fuimos Al parque acuático Y lo pasamos Genial En este tobogán Me encantó Porque tenía un remolino Que era más grande Pues que una piscina Aquí estaba jugando Con el agua Que caía De la palmera Que bien lo pasé Y aquí Sentí un poco de miedo Porque estaba Bastante alto Pero no pasaba nada Después me metí Un chapuzón A la piscina Aquí estaría Jugando en un tobogán Dos horas después Por la tarde Nos fuimos Al jardín encantado Donde había Un espectáculo Super chulo ¡Gracias! 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 Ariel de Cuba I'm the one I'm the two I'm the three A mí me gusta Que te muevas así Con el swing de Ray Charley Vamos a darle Charley Tomamos a tocarle Si viene a baile Trombones Esto es un mundo Chapaduro Pa' leones Como los tiempos De alcafones Muchachones Respeten siempre Los galardones Charley Are you ready for the party? Parinador Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Repítelo otra vez Are you ready for the party? Marinador Vamos a hacer el party Vale Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Na 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 Te vuelvo de vacaciones Tick tock Vamos pa' Marinador Ahora que van a innovar Ahora que van a inventar Si llegó el animal El rey del party, mami Esto no es Miami Esto es Marinador Hola ¿Qué tal? ¿Estás buscando una función? ¿Estás buscando una función? ¿Estás buscando una función? Si, ¿qué es lo que nos está buscando? Esto es todo ¿De verdad? Que todos nos hacemos aquí ¿Todo Vamos a hacer una función? Sí Mira, mira Mira ¿Cómo te llamas? Yo, Ari Ari ¿Y dos demás? Adoy ¿Y? ¿Y? ¿Cómo? Piana 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 Venga, pues una foto nos queda esperando Un de frimas para mí del campano No, yo no ¡Duna! 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 ¡Duna!